¡Gracias! 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 Pase usted al foy. Me voy a quedar aquí a la jomba. ¡Ay! ¡Vení vos! ¡No, no! ¡Qué fuerte, vení! Verdes son las copas de los árboles. Verdes es el agua del mar. Verdes son las cosas verdes. Antes de madurar. Verdes son las copas de los árboles. Verdes es el agua del mar. Verdes son las cosas verdes. Antes de madurar. Para ese sobre hay una carta. Para esa carta hay una espera. Para esa espera hay una angustia. Para esa angustia hay otra espera. Para ese cielo hay una luna. Para esa luna hay un pintor. Para el pintor. Hay una tela. Para la tela hay un sal. para la tela. Para la tela. Verdes son las copas de los árboles. Verdes son las copas de los árboles. Verdes son las cosas verdes. Antes de madurar. Para el poeta hay una rima. Para la rima hay un balcón. Para el balcón. Hay una bella. Hay una bella. Para la bella. Hay un amor. Para ese día. Hay una noche. Para esa noche. Hay un lucero. Para el lucero. Hay un marino. Para el marino. Hay un velero. Verdes son las copas de los árboles. Verdes el agua del mar. Verdes son los viejos verdes. Después de madurar. Ja, ja. Después de madurar.